Salmo 100 dice hermanos Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida a su presencia con regocijo Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida a su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Que todo lo que tienes Él te lo ha dado Reconocer que Jehová es Dios Que todo lo que tienes Él te lo ha dado En gran manera En gran manera Música Entra por sus puertas con acción de gracias Y nunca te olvides De sus beneficios, de sus grandezas De sus grandezas que ha hecho en tu vida Reconocer que Jehová es Dios De sus grandezas que ha hecho en tu vida Reconocer que Jehová es Dios Que todo lo que tienes Él te lo ha dado Reconocer que Jehová es Dios Que todo lo que tienes Él te lo ha dado En gran manera En gran manera En gran manera Música 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 Gracias por ver el video.